Hola, ¿cómo les va? Un placer saludarlos a través de Telediario Vespertino, ahora sí con un reporte un poquito más amplio del pronóstico del tiempo en este día en donde vemos este mapa de temperaturas máximas para el día de hoy que rondan alrededor de los 35 a los 40 grados en toda la región. Coahuila, Nuevo León, Tamaulipas, las máximas que se alcanzan entre 3 y 4 de la tarde es cuando el calor es más intenso, hay que considerarlo, un poderoso anticiclón sigue afectando o apoderándose de nuestra región y con esto este panorama de la lluvia ya prácticamente nos olvidamos, queda descartada para todo el fin de semana y hablemos de los detalles específicamente en la ciudad de Monterrey para hoy. 37 grados soleado y muy caluroso, 29 esta noche con cielo despejado, cálido incluso al finalizar la jornada al ocultarse el sol y lo que le mencionaba que se van intensificando las altas temperaturas para el sábado 38, el domingo y el lunes ni se diga caliente hasta 40 grados martes y miércoles 38 y bueno entramos en un periodo de varios días de nubosidad escasa y de estas temperaturas tan calientes, incómodas, hay que considerarlo y tener las precauciones necesarias sobre todo mantener la hidratación que necesitamos, especial atención a pequeñitos adultos mayores y un poquito más adelante regreso y le voy a hacer algunas otras recomendaciones, no se despegue de telediario.